1426.21 1426.21 así y me da usted mi cambio así porque ustedes son el banco y tienen la obligación de darme monedas fraccionarias no sé cómo le haga yo soy paciente ¿cuánto me va a dar de cambio? ¿cuánto me va a dar de cambio? ¿ah? 78. 73.79 ah bueno y los 9 sí como no existe porque aquí me están cobrando miren no yo no te vine a pedir limona hija mira tú dame el cambio fraccionario porque mira y el .05 me estás cobrando 352 más más el IVA mira en el estado de cuenta anterior tu empresa me está cobrando 350 más IVA por .05 pues trabajas para una empresa entonces quiero mi cambio fraccionario aquí me estás quedando de ver .1 yo como le pago al banco .205 yo no te vine a pedir limona joven si yo quiero el dinero fraccionario tú eres el banco y tú me das monedas fraccionarias para que yo te pague completo porque yo te pago aquí 250 también te voy a depositar 250.5 de aquí de este otro estado de cuenta explíqueme todo lo que usted quiera soy lógico si existen como no existen señor norteamérica trae fracciones trae monedas pequeñas méxico también tiene méxico tiene monedas fraccionarias si solo contablemente existen joven y .05 existe si existe entonces devuélveme mi cambio y pues .05 aquí mira aquí no hijo es que yo no te vine a pedir limona si porque me estás dando de más mi ética mi formación me dice que yo no debo recibir algo de más ¿me entiendes? tengo un problema que ustedes me ocasionaron aquí porque yo no deposité el .05 y me cobraron 352 masiva son 400 y tanto y aquí ni siquiera me dice una información mire señor si usted no paga el .5 le voy a cobrar 400 pesos por ese .5 la señorita tampoco me dijo ¿sabe qué señor? usted si no paga el peso si no paga el peso le vamos a cobrar 400 pesos y aquí aquí no viene ¿dónde dice? explícame no si yo razono pero la estadística que ustedes tienen me están cobrando por .5 .05 .05 .352 masiva ahora ¿cómo se llama usted señorita? denme usted su nombre para que salgamos esto amerita algo más si hay que mover a México pues no movemos ¿verdad? por .5 centavos escúchelo ¿sí? entonces ¿me da su nombre? ¿me da su nombre usted también? bueno también por favor y me das mi cambio también porque aquí me estás debiendo 70 centavos y yo no quiero limosna tú me das fraccionario tú me das fraccionario porque existen las monedas de 50 .50 no me interesa tú eres el banco y tú me debes de dar .05 existen hay hay monedas tú eres el banco y tú tú te encargas de darme monedas fraccionarias tú eres el banco pues aparte lo voy a hacer en conducir aparte a mí yo aquí el problema es tuyo ahorita ¿sí? ahí está ahí todavía los 40 ya no no existen bueno ahora sí a este número de cuentas te voy a necesitar 250 .50 ¿verdad? entonces ahí está ¿sí hay? entonces vamos a ver y a partir de hoy cada vez que yo venga tienes que tener el dinero fraccionario así exactamente justito porque te lo voy a exigir porque este problema tú me lo ocasionaste aquí y así como son así también hay que ser tajantes porque ahí está 250 .5 ahí está eso es lo que te vas a poder ahí está y si me lo van a regresar mi dinero ahí me lo regresan por favor y si no y si no me lo van a regresar pues me lo van a regresar y si me lo van a regresar